Esta obra aspira a ser una síntesis de la aventura vivida por aquellos oficiales y soldados que enrolados en la división azul y prisioneros más tarde en los campos de Rusia sirvieron los mismos ideales que inspiraron nuestra cruzada. Salvo las obligadas variaciones exigidas por los límites cinematográficos, los episodios que jalonan la obra son históricos. Históricos son sus protagonistas e histórico el drama interior de sus corazones. Al ejemplar espíritu de los que regresaron y a los que ya murieron sin conocer la dicha del retorno va dedicada esta producción como el más modesto de los homenajes. ¡Suscríbete al canal! 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 Rusia, frente de Colpino, cerca de Leningrado, 10 de febrero de 1943. Un pequeño grupo de españoles, supervivientes de la última batalla, cruzábamos hacia la cárcel gigantesca de este país cruel, extraño y desconocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A medida que la estepa se cerraba tras nosotros, se cerraba también la esperanza de regresar nunca más. Tras ocho días de viaje, llegamos al primer campo de concentración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viaje sin novedad. Dos muertos en el camino. Once hombres con miembros congelados. Algunos morirán. No puede traerlos aquí. No hay sitio para más. No hay comida. Tengo las despensas vacías. Eso no es cuenta mía. La orden dice que los traiga aquí. ¿Viene algún oficial entre ellos? Sí. Cuatro. Capitán Adrados. Yo soy. Teniente Durán. Presente. Teniente Rodrigo. Presente. Teniente Alvaro. Presente. Los que he nombrado, síganme. No entendíamos aquellos rótulos, pero en nuestro interior los traducíamos como Dante al llegar a las puertas del infierno. Abandonad toda esperanza, vosotros los que entráis aquí. También es verdad que otros soldados los primeros días de su cautiverio tienen la manía de ser indóciles. Y entorpecer el trabajo con prácticas muy inocentes, por cierto, de sabotaje. Hemos comprobado que cuando son así resulta muy difícil dominarles. Prefieren morir. Morir. Qué cosa tan inútil. Nosotros no queremos que mueran. Los necesitamos en las minas, en los bosques, en los canales. Es justo que nos ayuden a levantar la economía de un país que han pretendido hundir. Nosotros no queremos esclavos, sino amigos y colaboradores. Es necesario que se inscriban en el partido, que convivan con nuestros obreros, que hablen por nuestras emisoras. ¿Esto lo conseguimos? Lo conseguimos siempre con los soldados, si los oficiales nos ayudan. Si no nos ayudan, también lo conseguimos, pero tardamos más. Señores, espero su colaboración. Mi capitán, tengo miedo. A declarar. Todos tienen que hacerlo. No va a pasarles nada. Si dicen la verdad. Nos van a matar. ¿Qué hay que decir? Y qué sé yo. Y lo que se te ocurra. Tú mismo. Acércate. Yo vine equivocado. Solo quería viajar. Me metí en un bajón. Y a la parrusia. A la guerra. Solo quería viajar por conocer nuevas tierras. ¿Cuál es su nombre? Antonio. Antonio Blas Naranjo. Para Sevilla. ¿A qué partido político perteneces? Nunca a ninguno. A ninguno. Nunca en la vida. ¿Religión? Eso nada. Yo... Yo soy masona. Otro. ¿Su nombre? Marcelo Arroyo. Yo no me he metido en nada. Un amigo me dijo que apuntándonos lo pasaríamos muy bien aquí. Yo no sabía... ¿Religión? Mis padres sí, católicos, pero yo nada. ¿Partido político? Ninguno. Sin partido. Sí, sin partido. ¿Su nombre? Adrados. Profesión? Militar. Grado. Capitán. Capitán Adrados. ¿Por qué se enroló en la división española de voluntarios? Para luchar contra el comunismo. ¿A qué religión perteneces? Católico, apostólico, romano. ¿Partido político? Anticomunista. ¡Viva su padre! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Vamos todos! ¡Vamos con él! ¡Vamos, Miguel! Me llamo Miguel García. Soy católico, soy apostólico y soy romano. Y he venido a Rusia a luchar contra el comunismo. ¡Miguel! Estoy espantoso, mi capitán. Pues con miedo y todo eres un valiente. Dame la mano. No era eso lo convenido. No era eso. Los oficiales vengan conmigo. Quizá no me expresé claramente. Yo... ¿Decía usted? No, nada. A su gusto. Procuren meditar. A lo largo de aquel primer año, diez veces más fuimos huéspedes de la misma celda. Aquellos primeros tiempos estuvieron marcados por el trágico signo del hambre y de la explotación inhumana de los prisioneros, reducidos a esclavitud. A golpes de hacha, las manos de nuestros pobres soldados servían para alimentar las centrales térmicas de sus enemigos. Y al llegar el verano, de trescientos prisioneros habían muerto cuarenta y seis. Y apenas había transcurrido un año de nuestro cautiverio. Mi capitán, tengo hambre. Un hambre atroz. Por las noches el hambre no me deja dormir. Apenas puedo tenerme en pie. Tengo un hambre atroz. Hay que saber aguantarse, eso se puede. Yo también tengo hambre. Esa no es la respuesta. ¿Y mis botas? ¡Mira mis botas! Las de todos están más o menos así. Eso no es verdad. ¡Mire esos cómo van vestidos! Esos no son españoles. Esas botas y uniformes tienen un precio que ni tú ni yo debemos pagar. ¿Qué han hecho de malo? Se han inscrito en el partido DJ. Han hablado por la radio diciendo que todo esto es jauja. Que los prisioneros se pasan todo el día cuidando jardines. Que tenemos mujeres para divertirnos y comemos postres. ¿Y qué, y qué? ¿Somos más hombres que ellos por legarnos a pliegas? Yo tengo frío. Yo tengo hambre. Yo quiero vivir, vivir como una persona, no como un perro. ¿Quién nos ve? ¿Quién nos lo agradece? Estamos solos en Rusia y España. No volveremos nunca más. ¿Por qué no seguir en la corriente para poder...? ¡Calla! No debemos traicionar todo lo que representamos. Antes dejarnos morir que ceder. Ha estado usted cruel con el muchacho. Antes morir que ceder. Pues ya ha visto usted morir a 46. ¿Es eso lo que se propone? ¿A dónde quiere ir a parar? Yo no digo traicionar a nadie porque no hay nadie ni nada aquí a quien traicionar. Pero lo que quiso decir el muchacho... ¿Por qué no ceder un poco para poder vivir? Retírese. Mi capitán. ¿De dónde venís? De comer. Mi madre, cómo nos ha puesto. ¡Qué vergüenza, mi capitán! ¡Venderse como Judas por un plato de lenterejas! ¿Qué os han pedido a cambio? Nada. Casi nada. Bueno, en realidad muy poco. Echar una firma en un papel que leeremos por radio para que se pasen los que luchan en el frente. Yo, como no sé firmar, he puesto el dedo y una cruz. ¿Tenéis ese papel? Nos han dicho que todo el que lo firme comerá mejor. Dámelo. ¿Para qué lo quiere usted? Para ser yo mismo quien lo devuelva al jefe de campo. Teniente Albán. ¿Quiere leerlo? Vendidos y abandonados por nuestros jefes hemos sido hechos prisioneros. Nos dedican a cuidar jardines. La comida es sana y abundante y el trabajo es poco. El clima es soportable pues hay calefacción y nos permiten ducharnos con agua caliente. Ahora reconocemos la suerte que tuvimos al ser cogidos prisioneros. ¡Pasaros! ¡Basta! ¿Alguno de vosotros sabía lo que firmaba? ¿Alguien más quiere poner su firma en esta porquería? ¿Alguien a sabiendas de lo que hace quiere manchar el buen nombre de España? ¡Puede hacerlo! Pero el pago no solo será el pan de más o las botas nuevas que le dé el jefe de campo. Será también el desprecio de todos los que saben ser hombres hasta el final. Yo mismo lo entregaré, pero roto. Salvo que alguno de los que firmaron quiera mantener su firma. Yo no sabía lo que hacía. Ni siquiera lo leímos. Ni yo tampoco. Yo solo pensaba en comer. Le acompaño, mi capitán. Bien, muchachos. Le traigo la respuesta de los soldados españoles. Al mismo tiempo quiero expresar mi protesta contra este comercio repugnante que se hace con los prisioneros. Explotando su miseria, su miedo y su falta de libertad. ¿Nada más? Sí. La seguridad de que en adelante no se les dará ocasión de manchar su uniforme. ¿Algo más? Permiso para retirarnos. Algún día, capitán, usted mismo firmará este documento. Todos los caballos, hasta los más rebeldes, pueden domarse. Es cuestión de tiempo. Y de precios, si no. La Unión Soviética es lo suficientemente fuerte para deshacerse de sus enemigos más poderosos. De los débiles nos deshacemos como de un insecto. ¿Y por qué no lo hace ya? ¿Por qué no nos matan de una vez y acaban para siempre? Escuche esto, teniente. Escúchelo usted, capitán. Vivir, yo no sé si viviréis, pero morir. Morir no os dejaremos. Morir. Qué cosa tan inútil. ¿Algo más? Algún día será usted juzgado por un tribunal militar. Puede retirarse. Teniente Durán, quédese, por favor. Solo el teniente Durán. Me han dicho que tiene usted una hija. ¿De qué edad? Ocho años. ¿Sabe su hija que está usted vivo? No lo sé. Pobre pequeña. Yo soy padre también y puedo imaginar lo que esto significa. Ocho años, ¿verdad? Sí. Pobre. ¿Quiere usted hablar para ella? ¿Hablar para ella? Por la radio. Yo se lo puedo conseguir. Desde luego tendrá usted que ajustarse a unas fórmulas, decir algunas cosas esenciales que yo mismo escribiré para usted, claro. Pero lo verdaderamente importante es que ya sepa que usted vive. Es lástima. Una gran lástima. Hubiera querido evitarle algunas medidas necesarias. Puede retirarse. Repare el coche celular. Hay enfermos contagiosos y se impone la separación. Mi capital. Hemos querido regalarle esto para que no se olvide de nosotros. En ninguna parte estarán más honradas que sobre su pecho. Las llevaré siempre como recuerdo vuestro. Sed fuertes. Os esperan tiempos muy difíciles. Quizá no volvamos nunca a verlos. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Siéntanos solos. ¿Qué va a ser de nosotros? Tú por de pronto tendrás unas gotas nuevas. ¡Vamos! ¡Vanidia! ¡Astrua! ¡Adrados! ¡Tú aquí! ¡A la orden, mi capitán! Pero si yo te creía muerto. Me hirieron en la clavícula. Y estuve a punto de ser rematado en la primera marcha. Pero este me salvó la vida. Todavía no estoy muy seguro de que va al gastar. Estás más delgado, ¿eh? Sí, llevo algo más de dos años sometido a un intenso régimen de adelgazamiento. Las contraseñas, por favor. Otra vez estamos todos juntos. Has tenido mucha suerte. Tienes de vecino a un tipo excelente, a un italiano de primer orden. ¡De silvestre! El capitán Adrado, su compañero inmediato de Camastro. Encantado de conocer. Mucho gusto. Capitán Leone, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Bien. Una vez estrechadas las relaciones internacionales, observen, señores, esta rica muestra del arte bizantino del siglo XV. Durante la decadente época burguesa se le llamó monasterio de la natividad. Pase, pasenlo, señores. Ya se ha dado orden de preparar las habitaciones. Ah, teniente Obermayer, alemán. Capitán Adrado. Teniente Rodrigo. Teniente Durán y teniente Alvaro. Se recuerda de nuevo a los oficiales prisioneros la obligatoriedad de inscribirse en los batallones voluntarios de trabajo. Batallones de trabajo con los oficiales. A pesar de prohibirlo la convención de Ginebra. Y a pesar de que Rusia aprobó la convención de Ginebra. Por aquí. Por aquí. ¿Y habéis empezado ya a trabajar? No, pero cualquier día cumplirán su amenaza. Algunos opinan que deberíamos negarlo. Es humillante para los oficiales trabajar en provecho de sus carceleros. Pues los que se nieguen a hacerlo, que cuenten conmigo. Yo en esas condiciones no trabajo. Atención. Atención. Coronel Novicó llama a Capitán Adrados. Atención. Coronel Novicó llama a Capitán Adrados. De esta visita no se libra nadie. Todos hemos pasado por ella. ¿Capitán Adrados? Esas insignias ya no representan nada. En los batallones de trabajo le estorbarán para picar. ¿Es usted el oficial de más alta graduación entre los españoles recién llegados? Sí. Pues repita eso mismo a los demás. Conservaré mis insignias porque yo no voy a trabajar. ¿No? No. Hasta ahora todos lo han hecho. Yo no lo haré. ¿Usted cree? ¡Luminados! Más bicarbonato. ¡Ah, que sí! Capitán. General Mihail. Veo que aún conserva en su uniforme las insignias. Ustedes, claro, son recién llegados. E ignoran que todos los jefes y oficiales de este campo hemos decidido quitárnoslas. No vale la pena irritar a los rusos. Le ruego que no nos exponga el bochorno de que los únicos que las lleven sean ustedes. Se las quitarán, ¿verdad? ¿Es una orden, mi general? Ya no soy su general. Ya ni me considero militar. He sido degradado por los rusos. Si ya no se considera usted general ni militar siquiera, no tengo por qué aceptar sus decisiones. ¿Por qué no me saluda, teniente, y en cambio se cuadra ante esos oficiales? Sin sus insignias yo no puedo reconocerle como mi general. En cambio, esos han sabido hacer a su uniforme el honor que usted le niega. ¡Todos a los puestos! Ya se avisó con tiempo en los tablones. La cosecha se hunde. La economía de la Unión Soviética exige en este sector dos mil trabajadores voluntarios. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡De frente! ¡Alto! Pido que se me escuche. Dice que pide que se le escuche. Acérquese. El oficial que habla, de acuerdo con las reglamentaciones internacionales sobre prisioneros de guerra, aprobadas en la Convención de Ginebra del 27 de julio de 1929 y suscrita por la Unión Soviética, se niega a trabajar en beneficio de la economía de un país contra el que ha hecho la guerra. Ahora, ¿suscriben ustedes las palabras pronunciadas por el Capitán Nadrados íntegramente? Insisto, se trata de una orden especial, irrevocable. Que pasen a la comandancia. Ustedes a la comandancia. Les advierto que se trata de una orden especial. Rusia firmó la Convención de Ginebra que prohíbe hacer trabajar a los oficiales. Y sólo el ministro de Asuntos Exteriores de ustedes, señor Vichinsky, la puede revocar. ¡El ministro! Estamos dentro de la ley y usted no. La ley que autoriza mandarles a todos a celdas de castigo. Ustedes irán a las del campamento. Y en cuanto a usted, no sé si mandarle a una celda o al manicomio. ¡La guerra ha terminado! Un mundo nuevo se abre ante vosotros. Un mundo sin esclavo, sin tirano, donde brilla la libertad y el amor del hombre por sus semejantes. Un mundo donde impera la justicia y el hombre hijo de Dios. Un mundo sin violencias ni torturas. El mundo de la paz. Habían pasado ocho meses cuando fuimos liberados de las celdas de castigo. El mundo en que imperaba la justicia y la ley. El mundo sin violencias y sin torturas. El mundo de la paz tenía sus fronteras muy lejos del viejo monasterio convertido por los comunistas en campo de concentración. Pero nuestro gesto no había sido inútil. Entre los cautivos de ocho naciones de Europa, el nombre del viejo país del que éramos involuntarios embajadores se pronunció siempre con respeto. Señores, me alegro de volver a verles después de tanto tiempo. Les he llamado para presentarles a ustedes al coronel Chorne, de la policía del partido. Han pasado muchas cosas desde la famosa escena teatral que me obligó a encerrarles. Rusia ha vencido a todos sus enemigos. Espero que esto les haga recapacitar. Un solo gesto, una sola palabra, un solo acto de rebeldía y serán ustedes juzgados ante un tribunal militar. ¿Se han por enterados? Pueden retirarse. Capitán Hadrados, quédese. Aquí lo tiene usted. Siéntese, por favor. Gracias, estoy bien de pie. No le he llamado para interrogarle, sino para charlar simplemente. Le conozco muy bien de referencias. ¿Quiere fumar? No, gracias. Creo que en España tiene usted mando sobre 450 hombres. No, señor, sobre 150. Nada más. Si usted quiere aquí en Rusia, podría hacer una carrera espléndida. ¿Le estoy hablando en serio? Es usted muy inteligente, coronel. Y por eso le hago el honor de no creer que está usted hablando en serio. ¿Conoce usted Moscú? No. Hay mujeres espléndidas allá. Tienen fama las mujeres moscovitas. ¿Cuántos años lleva usted prisionero? Dos años. Y en todo este tiempo no ha conocido usted, quiero decir, si no ha tratado íntimamente a ninguna mujer. No. Parece increíble. Realmente increíble. Si usted quiere. No, gracias. ¿En qué sector trabaja usted? En ninguno. Pero eso es imposible. ¿Por qué? En una ocasión ya tuve la oportunidad de decírselo al coronel Novikov. Porque la convención de Ginebra, suscrita por Rusia, prohíbe hacer trabajar a los oficiales prisioneros. ¿Tiene razón? ¿Cómo dice? He dicho que tiene razón el prisionero. Bien, capitán. Le reconozco plenamente todos sus derechos. Si quiere trabajar, trabaje. Si no quiere hacerlo, no lo haga. Yo no soy su enemigo. Su único enemigo es el tiempo. Yo en el fondo compadezco a los prisioneros. Somos soldados y no me asustan las penalidades. He tenido mucho gusto en conocerme. Si quiere algo de mí, dígaselo al coronel Novikov y me pondré en contacto con usted. Puede usted retirarse. De regreso y sin novedad. Rodrigo, mira. Óyeme, Álvaro. No era buena, chico. Lo que hicisteis aquel día fue admirable. ¿Y esto? ¿Quién ha escrito esta infamia? Es un artículo en contra de España. Bah, no le des mucha importancia. Lo firma un tal español. En este campo somos varios. Pero solo hay uno capaz de hacerlo. Pues sí, lo he escrito yo. ¿Por qué lo has hecho? ¿Se han pagado con esa ropa? No vayas a creer que yo pienso así. Era una mujer estupenda. ¿Y este su precio? La verdad es que siempre hay que pagar algo. Tú pagaste demasiado caro. Ahora cobra. Mal hecho, teniente. Creo que has cometido un error. Un gran error. Coronel Chorney. Me dijo usted que no estaba obligado a trabajar. ¿No es así? Eso dije. Así dijo el coronel. Pues bien, queremos trabajar. Pedimos permiso para trabajar en la serrería. Lejos de aquí. Y yo también. Y nosotros también. Hace unos meses se jugaron la cabeza por no querer trabajar. Entonces era distinto. Ahora es porque queremos nosotros. Antes era una imposición. No voy a negarme ahora. Pero a usted, capitán, le exijo palabra de honor de que no intentará escapar. No le puedo complacer. No le puedo complacer, coronel. Mis ordenanzas prohíben a un prisionero de guerra empeñar su palabra de no escapar. Antes bien, se aconseja hacerlo a la primera ocasión. Pues ordenanza por ordenanza. La mía prohíbe en los traslados de ida y vuelta salirse bajo ningún pretexto de la formación. En estos casos se aconseja el disparo. Cuando guste, coronel. Y huimos por breve tiempo del campamento de Sudal en busca de la primavera. Alejados de la sombra rigurosa de los guardianes y de las murallas que nos cercaban y de la traición de los que fueron nuestros camaradas, de las presiones políticas y de las diarias amenazas, aquellos cortos días sirvieron por contraste para acercarnos a los labios engañándonos la miel de una libertad que no podíamos alcanzar. Mañana te traeré flores. Las mejores que encuentro en el camino. Y si nos quedáramos más días, te enseñaría a bailar la tarantela. ¿Tarantela? Estupendas vacaciones. Hay momentos en que se olvida uno de que es prisionero. Creo que es eso lo que pretenden. Ahora en casa nos lo recordarán. ¿Y de qué manera? ¡Giomán, ¡Giomán! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Vay! ¡Repatriación! ¡Repatriación! ¡No se ocurre! ¡Que nos repatrían a todos los italianos! ¡Repatriación! ¡Giovani! ¡Pobre Giovani! ¡Pobre Giovani! ¡Pobre Giovani! ¡Pobre Giovani! ¡Pobre Giovani! ¡Repatriados! ¡No repatrian a todos los italianos! ¡El martes saldremos vía Chumoslavia y desde allí, Italia! ¡Dale, sí! ¿Te acordarás? Sí. No te olvides. Elena, Elena. Mi pequeña se llama Elena. Bien, bien. Y tus hijos, Ana María y Antonio. Y mi prometida... Supongo que me seguirá esperando. Elsa Ilmanger. Zellersgraben 12. Oldenburg, Alemania. Y mi hermano Juan, Juan Rodrigo. Somos dos, y los dos no sabemos la lista de memoria. Lo primero que haremos al llegar será escribirles. ¿Y qué les diréis? Muy estimado señor mío. O muy estimado señora mía. Y a tu pequeña, mi querida bambina. Soy un italiano recién llegado de Rusia. Sí. Pueden estar orgullosos de tener tal hijo. O de tener tal padre o tal hermana. Están bien de salud, a pesar de que nunca doblegaron su ánimo ante los rusos. En Sudda les llamábamos. Los últimos caballeros sin miedo y sin tacha. Estén orgullosos de ellos. Alvaro. ¿Quiere usted algo para los suyos? No tengo a nadie en España. Teniente. Yo quisiera pedirle que recapacitase sobre su actitud. Piense que por nosotros se juzga a nuestro uniforme y a nuestro país. Vuelva con nosotros. Estamos dispuestos a olvidarlo todo. Sería un mal negocio. Todos ustedes están locos. ¿No ha leído las noticias de España? Partisanos y guerrilleros han invadido Navarra. Los países que cuentan retirado a los embajadores. Aquello se acaba. Y más vale. Así podremos regresar como los italianos. Al menos yo regresaré. ¿Por qué? ¿Qué haría usted si al volver a España se encontrara el comunismo como régimen? Ya he hecho dos guerras contra ellos. Haría la tercera. Yo soy más práctico. Y para entonces tendré labrado un porvenir aquí. Aquí. Además, yo no soy prisionero como ustedes. Yo me pasé. Lo puedo probar. ¡Traidor! ¡Hijo de perra! Cuidado, agados. Yo no le he ofendido. Tú no puedes ofenderme. No tienes categoría para ofender a nadie. Pobre sapo despreciable. Esas palabras se las tragará. Lo juro. Quítese las insignias. Están unidas al uniforme. He dicho que se las quite. He dicho que no. Quíteselas. Así. Ya no lo quiero. El jueves será juzgado por un tribunal militar. Retírese. Comunique a los tenientes Rodrigo y Durán que estén dispuestos para partir antes de media hora. Hay que terminar con tanta insolencia. Fue de un italiano que murió hace poco. Tiene suerte. Es de su talla y apenas y está roto. Tiene tres disparos, pero se puede remendar con facilidad. Me sirve. Teniente. Hola. Antes de que se marche, quiero regalarle este ajedrez en recuerdo mío. Está hecho con miga de pan. Y de todo corazón le deseo que gane todas las partidas. Todas. Gracias. Muchas gracias, teniente Obermeyer. Gracias. Es un juego de soldados y de hombres de honor. Capitán Hadrados. Pero, ¿cómo? ¿Vosotros también os vais? ¿También os repatrian? No. El jueves, cuando estéis llegando a Italia, nosotros seremos juzgados por un tribunal militar. Pero esto no lo digáis en las cartas. Daría un año de mi repatriación porque volviérais con nosotros. Capitán Leone, vamos. Adiós. 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 Que Dios los proteja. Que Dios los proteja. Que Dios los proteja. Murió Perico el de la cena. Y Muñoz. Y Dionisio Álvarez. Y Antón. Y Miguel García. Bueno, los que se han portado como unos jabatos han sido Lucio y Armando Silvestri. Ah, y Crespo, el hermano de Antonio. Que tío. Hombre de mi compañía. Sí, sí. Vladimir y Tatiana Orlov. Vladimir y Tatiana Orlov. Por robo al Estado en una paradería condenados a 25 años de recursión en Siberia. Ex comandante Miguel Catinín. Por desviacionismo político, muerte. Pero si estoy aquí y ni siquiera he pasado por el tribunal. Error. Error imperdonable. Discúlpenme, se lo ruego. Mañana será juzgado. Ricardo Adrados, capitán. Yo soy. Teniente Luis Durán. Yo soy. Teniente Pedro Rodrigo. Yo soy. Soldado Andrés Rodríguez. Yo soy. Que pasen los testigos de cargo. Respeto de la Unión Soviética hacia las garantías jurídicas convertirían en nula cualquier acusación que no estuviera inspirada en el amor a la justicia. Los testigos juran solemnemente no existir entre ellos y los acusados manifiestan en amistad. Juro. Juro. Señor presidente. Ese testigo juró que no existía entre él y nosotros en amistad manifiesta. Yo le acuso de haber jurado en falso al hacer esa declaración. El testigo es traidor al ejército. No es aceptable pensar que esto pueda granjearle la amistad de quienes como traidor le hemos tratado públicamente y como traidor le calificamos aquí. Por este motivo tan evidente de manifiesta enemistad, yo pido al tribunal sea desechado el testigo en nombre de la justicia. Este tribunal no acepta la petición y considera apto al testigo. A no ser que el acusado pueda demostrar la enemistad manifiesta del testigo para con ellos. No de ellos, que son unos delincuentes, para con el testigo. Puedo demostrarlo si se me permite interrogar al testigo. Concedido. Si no la memoria, si al menos el honor, le hará recordar que yo le aboceteé en Suttal cuando escribió aquel pasquín inmundo. En mi acusación escrita hay un cargo haciendo constar que fui injusta y cobardemente agredido por usted. Luego es cierto que le aboceteé. Sí. ¿Y mantiene usted conmigo, a pesar de ello, relaciones cordiales? Sí. Me das pena, Alvar. Ante tu conciencia, si es que la tienes, tú eres aquí el reo y nosotros los acusadores. Y no ha añadido usted que en otra ocasión le llamé hijo de perra. Así lo hago constar también en mi declaración. ¿Y sigue manteniendo, a pesar de ello, relaciones amistosas conmigo? Sí. Mis relaciones con usted siguen siendo amistosas. Señores, este, este es el hombre que nos acusa. ¿Qué más da? Queda desechado el testigo número uno. Soldado Miguel García. Yo, yo no he pedido declarar. Bien, entendido. Pero ha sido citado como testigo de excepción para comprobar cómo el capitán Adrados y sus compañeros ejercieron violencia sobre usted en la primera declaración. Usted ya conoce las ventajas que tiene el ser disciplinado a las órdenes de nuestro mando. Su declaración tiene más valor porque mantiene cordiales relaciones con los acusados. Es decir, si el capitán Adrados no tiene nada que objetar. Mis relaciones con el testigo son cordiales. Las acusaciones que me han pedido que haga son falsas. ¿Cómo se atreve a decir que son falsas si en otra ocasión las ha reconocido como ciertas el propio acusado? Pues, pues yo digo que todas las acusaciones son falsas porque yo tengo una mancha y la lavo como puedo. ¡Bravo los valientes! Yo no soy un valiente. El testigo queda desestimado. General Mihay, tiene usted la palabra. Si la soberbia fuera delito y el afán de notoriedad punible y la teatralidad se castigaran los códigos estos tres delitos y no otros bastarían para condenar a los acusados de hoy. Pero la actitud de permanente humillación hacia todos los que fueron sus amigos y compañeros su presunción intolerable su hiriente desprecio hacia el mando ruso entrañan algo más grave. Ellos son sin duda los creadores de un núcleo de rebeldía con ramificaciones bastantes para intentar levantar a los prisioneros todos de muy diversos campos de concentración con el loco y absurdo propósito de asesinar a los guardianes y fugarse. ¡Mentira! ¡Eso es estúpido! ¡Que lo prueben! ¡Ele brinia! ¡Silencio! El grado militar del testigo le exime de aportar pruebas. Le restituye ahora por conveniencia su jerarquía siendo así que ustedes mismos en su tiempo le degradaron. ¡Eso, eso! ¡No me toques! ¡Cállate! ¡He dicho que silencio! Cuando le conceda la palabra podrá usted hablar. ¡Protesto! Estos procesos parecen ideados por los mayores enemigos del Kremlin para desacreditar a la Unión Soviética. Si no lo hubierais conseguido antes lo estaríais consiguiendo ahora. ¡Bien, capitán! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera todo el mundo! Mañana continuará la vista. Hace ya ocho horas que fui juzgado y todavía no se me ha dicho si he sido condenado o absuelto. Creo recordar que ya le leí su condena, muerte. Pero eso me lo dijo usted ayer, antes del juicio. El orden de los factores no altera el producto. Ustedes, al tribunal. Nos acusáis del delito de rebeldía. Acepto la rebeldía y niego que sea delito porque estamos rebelados contra la retención ilegal de que somos objeto. Terminada la guerra, no hay ya razón alguna que justifique la prolongación de nuestra falta de libertad. Lejos de nuestras casas, ignorantes de si viven o han muerto aquellos a quienes más queremos. Privados del derecho a recibir cartas de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Aislados del mundo, estamos dejando a jirones en vuestras cárceles y campos de concentración lo mejor de nuestras vidas, los años de nuestra juventud. Contra esta situación ilegal, contra este secuestro que nos aparta de nuestras familias y de nuestro país, claro que somos rebeldes, y contra la separación de los soldados y oficiales para que estos no puedan velar por ellos, y contra las condiciones infrahumanas de vida, y contra el repugnante comercio político a que se le somete, explotando su hambre y su debilidad, y contra la violación constante de las leyes internacionales que nos protegen, contra todo esto, ¡Somos rebeldes! ¡Claro que somos rebeldes! Pero yo no soy, como aquí se ha dicho antes, el creador de un grupo fascista, ni me he erigido en jefe de un pelotón de saboteadores, ni soy un agitador. ¿Qué es usted entonces? Un militar español. Y no nos engañemos, eso es lo que os preocupa, porque lo que hoy estáis juzgando aquí es la lealtad a la patria, la fidelidad al jefe, el respeto a las ordenanzas. Lo habéis camuflado todo bajo una falsa capa de agitación política, actividad delincuente y sabotaje. Pero sabed, que lo que hoy juzgáis y vais a condenar, son virtudes que en todos los países se respetan, incluso cuando atornan al enemigo. He sido acusado también, de falta de lealtad a la Unión Soviética. No entiendo la acusación. No alcanzo su sentido. No acepto ese delito. Ustedes pueden exigir lealtad a sus ciudadanos, mas no a nosotros, que no lo somos. Nuestra conducta es la que hubierais deseado para enorgulleceros de ella respecto a vuestros mejores jefes y oficiales cuando fueron hechos prisioneros en Alemania. Nuestra lealtad solo la debemos a aquellos que lejos de aquí durante tantos años inútilmente nos esperan. Sentencia el camarada Siyar Ivánicov. Muerte. 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 Se puede matar a los que todos desprecian, pero no a los que todos admiran. ¿Qué queréis? ¿Crear unos mitos? Mi castigo es aún mayor. Dejadles vivir y pronto sucumbirán. Sentencia de nuevo el camarada Siyar Ivánicov. Por lo que este tribunal ha resuelto sentencia dictando condena a trabajos forzados contra el soldado Andrés Rodríguez. 25 años. Teniente Luis Durán. 25 años. Teniente Pedro Rodrigo. 25 años. Capitán Ricardo Arrado. 25 años. Y pasaron los años. Salvo los condenados por agitación política y sabotaje, todos los prisioneros, menos nosotros, los españoles, habían sido repatriados ya. Atacados por las enfermedades, por las condiciones infrahumanas de vida y de trabajo, íbamos muriendo lentamente. Dos campos de concentración. Dos campos de concentración circunvalaban la ciudad. En uno de ellos, malvivíamos los condenados tras la farsa del tribunal. Pero ambos campamentos estábamos hermanados por una misma idea inexorable, la muerte. Y a medida que se moría, morían también en los que aún vivíamos la esperanza de regresar a España alguna vez. Mate. Perdí otra vez. Me debes un millón trescientas cuarenta y siete mil setecientas veintidós pesetas. Voy a por el pato. ¿Cómo lo prefiré? ¿Ruassant o bollitos de leche? Usted lo que necesita es que haya un poco de jaleo. Ya verá cómo enseguida se pone bueno. No lo de siempre, Paco. No lo de siempre. No lo de siempre. ¿Cómo van las cosas en el campo de Borobichí? Lo hacen con margarina. No gastes bromas. Si fuera así, yo ya me hubiera tragado la diferencial. Esta noche ha muerto Ángel el Estremeño. Estaba enfermo desde hace tiempo. Le obligaron a trabajar hasta el final. ¿Y en tu campo? Todo sigue igual. ¿Y el capitán Arrados? También igual, pero no quiere hospitalizarse. ¿Y el teniente Astrúa? Muy mal. Cada día peor. Ayer tuvo otro vómito de sangre. Miguel, que ya estamos listos. Adiós. Adiós. Andrés, ¿cómo lo quieres hoy? A mí sírvemelo doradito. Su ración. Su ración. En el despacho del jefe de campo hay correspondencia para españoles. Es verdad. Disimule. Lubin ha dado orden de destruir las cartas dirigidas a los españoles, a los romanos y algunos alemanes. ¿Cuándo lo harán? Mañana. Como están escritas en caracteres latinos y no las entienden, me han encargado que las separe. Lo he hecho esta tarde, pero ellos no lo saben. Próbelas para mí. No. Le doy mi ración de comida de una semana. Toda mi ración completa de tabaco de un mes. No, no puedo. Es muy peligroso. Entonces lo haré yo. No, no puedo. No. ¡Gracias! 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 Traigo un regalo para tu campo. Siempre está... Correspondencia de España. ¿Correspondencia? ¡Júralo! Está en el capote. Oye, procura no mancharlo demasiado, ¿eh? Soldado Marcelo Arroyo. Teniente Astrua. Yo mismo se la llevaré al hospital. Sargento de la Barca. Soldado Antonio Blas Naranjo. Yo. Teniente Durán. Soldado Carlos Junco. Para mí. Soldado de Siberio Morlán. Mía. Esta es mía. No queda más. ¿Es de tu hija? Sí. ¿Qué te dice? No lo sé. No la puedo leer. Yo también tengo una niña, bueno, ya será una mujer. Pero no me escribe. Quiero decir que no me ha escrito en esta ocasión. Lee esta. Tu hija te diría lo mismo que me dice a mí la mía. ¿Y qué te dice a tira tuya? Toma. Toma y léela. Yo no puedo. Valencia, 6 de enero de 1952. Querido padre. Ayer cumplí quince años. Ya me debes nueve regalos. Pero yo solo quiero uno, tu regreso. Cállate. Todas las noches sin dejar una reza por ti. Y sé, estoy segura, que algún día volverás. Porque cuando lo vivo llorando me inunda una gran paz. Como si estuvieras a mi lado. Y tú mismo me dijeras con esa voz tuya que recuerdo también. Volveré. Volveré. Sigue tu leyendo. Yo no puedo continuar. Además, tengo que hacer. No pierdas la esperanza. No hagas imprudencias. Al revés que otras niñas huérfanas. Yo tengo la suerte de que algún día dejaré de ser. Todos los prisioneros de guerra, excepto nosotros, reciben correspondencia de sus casas y hasta paquetes con alimentos a través de la Cruz Roja. ¿Por qué esta diferencia con nosotros? La actitud rebelde de los españoles no permite otra cosa. Pero la actitud rebelde cuando la ha habido es precisamente por esta diferencia. No puedo perder más tiempo con usted. ¡Márchese! ¿Qué hay para los españoles? Esto. Ponga usted en los paquetes nombres de soldados rumanos, húngaros, búlgaros y algún alemán. Pero leales. ¿Entendido? No hay nada que hacer. ¿Por qué esa diferencia entre nosotros? ¿Y por qué no nos matan de una vez y acaban con esta tortura? ¿Sabéis lo que me respondieron cuando pregunté eso mismo en Chirofobies hace nueve años? Vivir no viviréis, pero morir no os dejaremos. Y a mí, cuando pedí que me mataran después de la checa de Jarkov, me contestaron. A un caballo no se le mata, se le doma. A ver, le he dicho, doma a tu padre, si sabes quién es. ¿Y por qué no nos plantamos de una vez y para siempre? Capitán, mi capitán, he encontrado esto junto al pabellón de los romanos. Y estaban comiendo turrón de Gijón. Esta es la letra del oficinista ruso. Remite José García. Es de mi casa. De mi padre. ¡Esto no puede tolerarse! Toma, jibona. No sé si tendrá usted tiempo de oírme esta vez. Pero es preciso que sepa que a partir de hoy los prisioneros españoles declaran la huelga del hambre hasta que el mando ruso nos garantice un plano de igualdad con los demás prisioneros de guerra. 50 españoles han declarado la huelga de hambre y se niegan a trabajar. Mañana serán 20 y pasado no quedarán más que los jefes de conspiración. 62 españoles más se han unido a la huelga declarada ayer. Son 112. Ya se cansarán. 47 españoles más se han sumado a la huelga del hambre en la barraca. En el hospital los 4 soldados dados de baja y el oficial tuberculoso también. En total 209. ¿Cuántos españoles hay en el campo? 209. Coja usted a los cabecillas y obligueles a comer. Como sea, entiende. Después se va usted a la barraca y dice a los soldados que sus jefes les han traicionado y han comido. ¿Por qué hiciste? Llevo tres días diciendo no. Come. ¡Cobardes! 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 Están martirizando al teniente Durán. La quieren obligar a comer. Adelante, sargento. Estamos a sus órdenes. ¡乐ísos! ¡Farga, desde hace que no hay gångos! ¡Farga! Recibe. ¡Farga! ¡Cobardez! ¡Farga, desde hace que no haymes! ¡Vamos, Alemán! ¡Vamos! Noticias graves. No me han dejado ir a buscar el pan como siempre. Ha ido en mi lugar un alemán y se ha enterado que los españoles de Borovici llevan cinco días de huelga de hambre. Habla más bajo. Han asaltado a la cárcel liberando a los que estaban martirizando y se han hecho dueños del campo de concentración. Que Dios les proteja. Continúa la huelga del hambre con carácter cada vez más violento. Se hace imprescindible la fuerza armada. Sí, sí, claro. Puedo reducirla si me autoriza a disparar. Discúlpeme, señora. En general, toma incremento de nuevo la huelga en el campo de Borovici. ¿Se refiere a los prisioneros de Corea? No. ¿A quién entonces? A los españoles. Pero viven todavía... ¿Damos orden de disparar? Disparar de ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? Déjenlos que se vayan muriendo lentamente. ¡Atención, atención, Capitán Maldívaro! ¡Atención, atención, Capitán Maldívaro! ¡Maldívaro! ¡El chico! ¡Gracias! 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 ¿Estos son los hombres que no puede vencer? ¿O es que espera reducir al enemigo cuando esté muerto? Hábrele. ¿Quién es el responsable de que se haya propagado esta especie de locura a todo el campamento? Hasta ahora no he permitido que los soldados armados penetren en el campo. Esta orden puedo darla en cualquier momento. ¡Por última vez, conteste! ¡Nuestra paciencia tiene un límite! La huelga del hambre continúa. Continuará hasta que se nos garantice una igualdad de condiciones con los pocos prisioneros que quedan de otras nacionalidades. Será una temeridad inútil su terquedad. No podrán resistir. ¡Mire su aspecto! Ve ante los demás. ¿Cuánto calcula así que puede durar la huelga? Capitán. Ya veis la respuesta. Hasta la muerte. ¡Soldado Miguel García! ¡Soldado Alfonso Lagunas! ¡Alfonso Lagunas! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Cabo primero Jaime Escobar! ¡Soldado Manuel Heredia! ¡Soldado Manuel Heredia! ¡Soldado Ricardo Martínez! ¡Muerto! 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 Habían pasado ya ocho meses desde la huelga de Borovici. En el campamento de condenados por agitación política y sabotaje, seguía pasando el tiempo con su desesperada monotonía. Andrés, de vez en cuando, traía noticias de los otros campos. ¿Has visto el caballo? No. Primero fue la reina, luego un álfil, después las torres, y nadie en el campo los tiene. Eran fichas de pan. Y ahora el dichoso caballo. ¿Dónde diablos puede estar? Traigo noticias de Borovici. Han condenado a 40. 11 de ellos murieron a consecuencia del álbum. Así ya no tendrán que cumplir la condena. Nos vamos acabando. Poco a poco, pero acabando. Me preguntaron también por el capitán. Dije que se encontraba mejor. El coronel Luby les llama, quiere verles. Les he llamado para comunicarles que a partir de hoy estarán ustedes a las órdenes directas del teniente al bar. Desde ahora él es su jefe aquí. Deben tenerlo presente en todo momento. ¿De acuerdo? Pero usted ya le conocía. ¿No es así, capitán Adrados? No sé quién es. Comprendo, capitán. Pero debe entender que he aceptado este puesto no por mí, sino por vosotros. Ya que dentro de la disciplina que debéis a la Unión Soviética y dentro de la lealtad que yo le debo, quiero hacer todo lo posible por mejorar su situación. Su triste situación. La actitud del teniente al bar no puede ser más generosa. ¿Qué contestan? No se ha oído nada. Insisto en que trataré de hacer más llevadero lo penoso de vuestro cautiverio. Quiero que vean en mí no a un jefe, sino a un amigo. ¿Y tú? Tú eres distinto. Recuerda que soy tu teniente. Fue. ¡Canalla, cobarde! Llévenselos. Atentos. Firmes. Sin novedad en el campo de la mina. Los condenados de Borobichí. Sin novedad. Abramos. Atención. 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 Todos los españoles que se concentren frente al puesto de mando. Atención, atención Todos los españoles que se concentren frente al puesto de manto ¿Y el capitán? Mal, muy mal He conseguido para vosotros una oportunidad Los batallones de trabajo que tienen que formarse en el plazo de tres días Podrán ser de dos clases De prisioneros o de hombres libres Escuchadme bien Para pertenecer a estos últimos solo es preciso que renunciéis a vuestra nacionalidad Y adquiráis la que tan generosamente os brinda este país Eso significa renunciar a cuantos ojos Renunciar a vuestra tierra Renunciar a vuestras madres para siempre No hagamos frases No tenéis más solución que elegir Entre la esclavitud o lo que yo elegí La libertad Es un engaño La libertad solo existe cuando se tienen libres la conciencia y las manos El desertor es siempre un esclavo Es un desertor y un cobarde Quiere hacernos cobardes y desertores Lo entendí bien claro Dijo libertad Libertad La libertad Pero se da esta cuenta mi teniente Lo que nos ofrecen es la libertad La libertad que tú buscas solo la encontrarás en tu casa muchacho No saldremos nunca de ti Pero al menos escapar de este pequeño infierno Rusia es como un gran saco que contiene pequeñas bolsas ¿De qué os sirve escapar de las bolsas si no podréis salir del saco? Pero no es eso No puede ser eso Ellos lo dicen claro La libertad Pensadlo bien ¿Vais a cambiar un futuro incierto por vuestra libertad? ¿Y cuándo nos darían la libertad? Hoy, ahora Solo necesitáis pasar a la oficina Y firmar el documento de renuncia ¿Quién se acuerda ya de vosotros? Mi padre no me ha olvidado Si es que vive Yo acepto ¡Antonio! ¡Déjame! No lo hagas muchacho No lo hagas Yo no tengo más familia que mi padre en España y en Rusia mi capitán Se lo digo porque a pesar de estar enfermo Hoy más que nunca le necesitamos No confíes Tal vez no se vuelva a repetir esta oportunidad que se os ofrece Pensad en cuanto se he prometido ¿Hay alguien que dude? ¿Que dude entre la libertad y la muerte? Yo no dudo Mi decisión está tomada ¿Y qué valor puede tener la decisión de un moribundo? Para los jóvenes, para los fuertes Para los que tienen muchos años de vida por delante Para esos es mi proposición Quien no tiene vida más que para unas semanas ¿Qué puede importarle morir libre? ¿O morir esclavo? No lo puedes entender, Alvar Mis palabras no son muy claras para los traidores Atrévete cobarde Al que toque al capitán, lo vado Me quedo, capitán Me quedo Escojo la esclavitud Pero los alemanes, los italianos, los romanos han sido repatriados ya Solo quedamos aquí los condenados por rebeldía Y esto a usted se lo debemos Escojo la esclavitud Pero a usted se lo debo Muchas gracias, capitán Adrados Yo no sé si moriremos todos aquí Puede que sí Pero si algún día regresamos a España Lo haremos por la puerta grande ¡Gracias! ¡Gracias! Tendrá razón este soldado Será justo lo que estamos haciendo Usted ha cumplido con su deber Esta idea me tortura desde el primer día Tendremos el derecho de arrastrar a estos pobres chicos Con nuestra actitud No será todo inútil No regresaremos nunca a España Inútil, inútil ¿Qué puede importarle a un muerto? Inútil, inútil A usted se lo debemos A usted, a usted No te asustes, somos nosotros Te traemos una gran noticia Una noticia que puede cambiarlo todo, ¿entiendes? Ha muerto Stalin Stalin Órdenes terminantes Léalo usted Yo he sido el primer sorprendido ¿Pero está seguro? Sellado por el ministerio Nunca lo hubiera podido creer Y me nombra a mí Precisamente a mí para cumplir esta misión En realidad el haberle escogido Es una demostración de confianza en su lealtad Para con la Unión Soviética Yo creía que mi lealtad había sido ya aprobada Comprendo que será duro para usted Nadie debe saber nada ¿Dónde vamos ahora? Cualquiera lo sabe Si al menos nos dijeran dónde nos llevan ¿Nos llevarán a Siberia? No puede ser Hace ya tres días que no vemos nieve ¡Suscríbete! 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 Se acabó el viaje. ¿Pero dónde vamos? ¿Qué pasa? ¡Mira el barco, capitán! ¡Es la Cruz Roja! ¡La bandera de la Cruz Roja! ¡Repatriación! 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 ¡Puede empezar! ¡Está bien! ¡El primero! ¿Su nombre? Manuel Heredia Esposito. ¡Pase! Soriano Ayuso. ¡Pase! ¡Enhorabuena! Muchas gracias. Antonio Blas Naranjo. Su nombre no está en la lista. Debe haber un error. Míralo bien. Debe haber un error. Antonio, ¿qué haces tú aquí? Me trajeron. Pues ha sido un error. ¿Cómo vas a repatriarte si has renunciado a tu nacionalidad? Tú eres un ciudadano soviético como estos soldados y como yo. No. ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Yo me quiero ir con ellos! ¡Yo soy español! ¡Yo no quiero quedarme aquí! ¡Prefiero morirme! ¡Me llamo Antonio Blas Naranjo! ¡Tengo que estar en la lista! ¡Esperar! ¡Esperar! ¡Esperar un momento! ¡No! 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 ¡No Pase. Pase. Carlos, un... Espere. Enhorabuena. Gracias. ¿Su nombre? Sargento Ángel de la Barca. Pase. And... Andrés Rodríguez. Pase. Teniente Luis Durán. Pase. Teniente Pedro Rodrigo. Pase. Capitán Ricardo Hadrados. Pase. Enhorabuena. Gracias. Vosotros, quitad la escala. Soltad las estachas. Gracias. Vosotros, quitad el camismo. ¡Vamos y desastamos! ¡Vamos! ¡Vamos ! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mira, mira. Mi teniente. ¿Qué hay? Tengo que hablarle de algo importante. Dime. Las fichas de ajedrez, las que iban faltando, me las comía yo. ¿Qué importa eso ahora? Mira. Qué rico. ¡Gracias! Me quiere raros. Nada. Vámonos Aquí Radio Nacional de España en Barcelona. Emisión especialmente dedicada a los españoles repatriados que a bordo del Samir en Isidentro de Bebesolas pisarán de nuevo tierra española después de 11 años de cautiverio. Atención, mucha atención. Atención al soldado Miguel García. Su padre va a hablarle. Está aquí en nuestros micrófonos. Atención al soldado Miguel García. Hijo mío, hijo mío, este es el día más grande de mi vida. Que Dios te bendiga. Gracias. Aquí a mi lado está tu madre que te quiere hablar. Que no te puede hablar. Atención al soldado Manuel Heredia. Aquí está su hermano en nuestros micrófonos que quiere anticiparle un abrazo a los que muy pronto le dará en el muelle de Barcelona. Manolillo, su hermano Pepe, ¿me oyes? ¿Cómo estás? Como los ángeles, Pepe, como los ángeles. Oye, en los últimos tiempos hemos hecho mucho dinero, ¿sabes? Ya te diré, corre. Pepe. Pepe. Sí señora, con mucho gusto. Ahora mismo. Atención, atención. Teniente Pedro Rodrigo. Atención. Debe ser un error. Teniente Pedro Rodrigo. Le van a hablar. Yo creí que no tenía a nadie. Tú no me conoces. Soy Marta, la viuda de tu hermano Julio. Tuvimos un hijo que se llama Pedro Cruz. Durante tu ausencia, tu hermano y yo hablábamos muchas veces de ti. Cuando llegues, Pedrito y yo estaremos a tu lado. Y así no te sentirás tan solo. Son muchas, muchísimas las personas que desean hablar por nuestros micrófonos. En todos los rostros hay huellas de lágrimas. La emoción y la alegría son verdaderamente indescriptibles. Llamamos a la atención. Creí que no tenía a nadie. Tengo a una hermana que me espera en el puerto. Atención. Y un sobrino. Tengo también un sobrino que me espera con mi hermana. Yo soy Luis. Luis Durán. Luis Durán. Aquí estoy. Aquí estoy ya. ¿Quién? Padre. Papá. Óyeme. Soy yo. Para que me reconozcas. Ya tengo 19 años, ¿comprendes? Para que me reconozcas en el puerto llevaré en la mano tu foto grande. La de la sierra. Dime algo. Aunque no lo oiga. Dime algo. Papá. Papáita. Claro. Hasta pronto. Pero qué largos son los minutos que todavía faltan. Hasta nuestros micrófonos, un clamor constante. Un hermidero de gente se alza en manifestando su emoción incontenida de entusiasmo por la evidente llegada de los refugiados aquí. Mira. Esta es la puerta grande que yo te decía en Rusia. ¿Te acuerdas? Gracias. Gracias. Muchas gracias.